Fueron las condiciones del tiempo las que propiciaron un descanso cuando nuestro equipo de prensa llegó hasta el lugar. Allí los alumnos se intercambiaron con las autoridades del municipio de Cumanayagua, quienes se interesaron por las características de los campamentos que los acoge y supieron las actividades que realizan de forma general. Estamos acá en una representación de 80 estudiantes, miembros artiguos de la FENC, de los cuales están distribuidos. Vamos a estar un mes acá en la recogida de café, aportando voluntariamente a la economía del país. Vamos a estar un mes y vamos a estar distribuidos entre las enseñanzas técnicas y profesionales, las enseñanzas preuniversitarias, pedagógicas y en algún distinto momento que otro, es el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias del Salta, que es el IPVC. Entonces, esta es una experiencia nueva para algunos estudiantes, pero es una experiencia bonita porque se aumenta el trabajo en equipo y donde nosotros nos sentimos útiles aportando de una manera u otra, aunque sea con un granito de arena, a la economía de nuestro país. Tenemos 116 hectáreas de café en producción y estimamos que con la fuerza de los pioneros, recogramos 500 latas al mes más o menos que viene estimando, el 50% de la producción del plan planificado para el mes. Tenemos estimado cuál contiene 3.122 latas y en este mes tenemos que planificar 1.315 latas de café. Unas horas después salieron a completar la cantidad a recoger en cada jornada. La humedad y las precipitaciones en las montañas facilitan la maduración y resulta oportuna la movilización estudiantil. Vamos a recoger el café por la mañana y hacemos actividades de recadilla por la tarde. Pero al incorporarnos a la escuela, ya todos los profesores están al tanto de lo que tenemos que hacer en la escuela, las clases, tenemos que tomarlas y todas esas iniciativas. Aparte de ser mi primera vez, es una experiencia muy linda porque también tengo que compartir con... Me da la satisfacción de compartir con mis compañeros recogiendo café, nos reímos recogiendo café. O sea, interactuamos, caminamos por las montañas también recogiendo café. Eso es muy lindo la vista, nos da mucha experiencia en lo que es recogiendo café y también para otras muchas cosas más que podemos hacer por la escuela y todo. La veo bastante agradable porque son cosas nuevas que uno nunca hace en su casa ni nada y vienes a estos campos así a ver el paisaje, cosas bonitas, cosas que nunca puedes haber visto, cosas de tu propia cultura. Durante un mes, alumnos de diferentes centros y enseñanzas en la provincia estarán por las montañas y en Fuegueras. En cuatro rotaciones apoyan la recogida de café tan necesario por estos tiempos en la cosecha que comprende aproximadamente tres meses. Guillermo Martínez López, Notisur.